Más personajes planeados en Crash Boom Bang para ser jugables, pero al final, solo quedaron 8. Muchos personajes terminaron siendo puro relleno. Podemos subirnos a una plataforma con la tabla. Aunque en ese lugar, también podemos llegar por medio de saltos. En la versión japonesa del Crash 2, al momento de Aku Aku darte consejos, se parece cuando nos habla en el CTR. En la versión japonesa del Crash 1, a Koala Kong también le cambian su soundtrack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!